Sin consejo del padre, sin protección del padre. Este niño de pequeño robaba, asaltaba y el madre decía no pasa nada. Ya robaba gallinas, la madre recibía. Ya robaba casas, la madre no le decía nada. Ima era analfabeca, Ima era una mujer que no sabía leer ni escribir. Y como no sabía leer ni escribir, su hijo Barça había aprovechado de la situación de su madre. Un día, este joven Barça había crecido y había matado a un anciano rico de aquel pueblo. Como era rico, su sentencia era que este muchacho iba a morir, ahorcado. Estaba en la cárcel Bar, le contaron a su madre, Ima, tu hijo está en la cárcel. Ima preguntándose fue, llegó a la cárcel. Encontró a su hijo encerrado. Y Ima le dice, Bar, yo no te he criado para que robes. Yo no te he criado para que asaltes. Yo no te he criado para que estés encerrado. Cuando aquel muchacho dijo, cállate. Cuando yo traje gallina, tú me has recibido. Cuando yo traje, asalté casas, tú no me decías nada. Cuando maté a este anciano, tú sabías y no me has dicho nada. Ahora me vienes a decirme, cambia, y es muy tarde, mamá. Y es muy tarde para cambiar. Entonces, esta madre sabía el gusto de su hijo. Y le gustaba arroz con leche. Siguiente día amanece, esta madre le lleva arroz con leche a su hijo. El hijo le botó en la cara con el arroz con leche. Esta madre, preocupada, preguntó al que cuidaba en la cárcel y le dice, ¿Qué harán con mi hijo? Aquel carcelero le responde y le dice, Tu hijo va a morir esta tarde, tres de la tarde. Mamá no durmió toda la noche. Bar estaba en la cárcel y decía, ahora sí voy a morir. Ahora sí llegó la hora para morir. Ya era once, doce, la una de la tarde. Este muchacho decía, ahora sí voy a dejar este mundo. Llegó tres de la tarde, nadie se llama. Llegó cuatro de la tarde, viene el policial y le dice, Bar, estás libre muchachos. ¿Cómo que estoy libre? ¿Alguien ha pagado tu cuenta? ¿Quién ha pagado mi cuenta? Mi papá ha muerto muchos años atrás. Mi mamá todavía existe, pero le odio. Tu madre ha muerto a favor de ti. ¿Qué significa esto? El amor de una madre es único. Hermanos, quiero hablarte algo rápido y preciso de la palabra en esta tarde. La palabra acordarse, viene de la palabra hebrea, que significa reconocer. Salomón, poeta por llamamiento, sabio de sabios. Su padre David era un gran guerrero. David mató a un hombre gigante llamado Goliat, que comía al día más de cuarenta kilos. Que era un monstruo. Con una sola piedra derribó a Goliat. Y con su misma espada mató. David había formado a Salomón, para que Salomón creciera un muchacho ferviente al servicio de Dios y del pueblo de Israel. Por eso le conseja y le dice, Salomón, yo ya estoy anciano, viejo. El único consejo que yo te voy a dar es, busca a Jehová Dios. Apenas muere David, Salomón se había quedado con todo el reino. Había dos tribos. Y gobernar a ese pueblo grande, a ese pueblo tremendo, no era fácil, era complicado. Un día Dios le dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a darte. ¿Qué? ¿Qué cosa pedirían ustedes? Casar, me dicen por acá. Salomón pensó y dijo, yo no puedo pedir ni dinero, ni riqueza, ni fama. Para gobernar este pueblo, para que este pueblo sea potencia, para que este pueblo sea formado. Yo tengo que pedir la sabiduría de lo alto, porque cuando Él me da la sabiduría y inteligencia, yo podré caminar de manera correcta en este camino. Por eso Salomón hace mención en el libro de Iglesias 3 y dice, jóvenes, el primer paso que ustedes deben hacer es, tienen que recordarse de dónde hemos venido y en dónde estamos. Cuando yo estudiaba, los docentes nos han dicho que venimos del mono. Y yo llegué a mi casa y dije, mamá, ¿me has mentido? Dios dice, no nos ha creado. Dice, somos del mono. Mi mamá me dice, ¿quién soy? ¿Mujer? ¿Quién es tu papá? ¿Varón? ¿Y dónde está el mono? Me dice. Si tú y yo, de veras, vamos a reconocer a Dios, vamos a permitir que Él nos ayude y nos guíe conforme a su voluntad, hermanos. A su nombre, gloria. A su nombre, alábrale. El primer paso. El niño tiene que caminar el primer paso. El joven tiene que caminar el primer paso. ¿Pero qué paso es eso? Sobre todas las cosas. Sobre todo la riqueza, la fortuna, la carrera. El primer paso es dejar que Dios esté en nuestra vida, jovencitos. Si Dios no está con nosotros, no vamos a poder hacer nada. Tendremos carro, tendremos casa, tendremos negocio, tendremos propiedades. Seremos ingenieros, abogados, no sé cualquier cosa. Pero si Dios no está en nosotros, en vano serán las cosas que hacemos. Por eso Salomón nos dice, el primer paso de ustedes es, tienen que reconocer a Dios, tienen que suplicar a Dios, tienen que removerar, en otras palabras, de dónde he venido, quién me ha creado, a dónde estoy yendo. Las aves del campo, sin el aire no van a poder volar. El ser humano, sin el oxígeno, sin el agua, no va a poder vivir. El cristiano sin Dios, nada es. Porque cuando Dios viene a tu vida, Él llena este corazón vacío. Él se hace Señor de tu vida y Señor de mi vida. A su nombre de gloria. A su nombre. A Dios. Hay que recordar, que Dios es el primer paso de nuestra vida. No es el enamorado. No es el novio. No es otra cosa. Es Dios, la primera persona. En el verso 2 dice. Lea tu Biblia, ahora sí empezamos. Lea, lea, ¿qué dice? Fuerte. Antes que se oscurezca el sol. La luz, la luna y las estrellas. Esto habla simbólicamente. Esto significa los ojos. Ven. Ven, papá. Sí. Vamos allá, gorducha. A su nombre. Este niño podrá mirar a lo lejos. Sí va a poder. Llegará a 80, 90 años. ¿Seguirá viendo? Vamos, ¿seguirá viendo? Hablen, ¿seguirá viendo? Ya no va a poder. Salomón dice el primer paso. Busquen a Dios. Encuentren. En base de ayuno, en base de oración. Antes que los ojos se apaguen. Los ojos se van a apagarse. 60 años, 40 años. 50 años. Nuestra mirada va a bajar. Ya no podremos mirar. Entonces lo que Salomón nos dice es. Busquen a Dios. Antes que sus ojos se apaguen. ¿Qué te parece? Si mañana ya vamos a ser ciego. Ya no podremos mirar. Pero si ahora somos jóvenes. Ahora es tiempo. De buscar la Biblia. Repasar la Biblia. Estudiar la Biblia. Llenarme de su palabra. Y cuando sea anciano. Diga como Pablo. He peleado la buena batalla. A su nombre. He acabado la carrera. Pero ahora no. Amanecemos. Con celular. Anochecemos con celular. Mediodía con celular. En el baño con el celular. Comiendo con el celular. Cuando la cuchara ya está entrando a la oreja. Nuestros ojos están oscureciendo. Nuestra mirada ya no es lo mismo. Por eso. El primer paso. Busca a Dios. Pide a Dios. Cuando tus ojos estén bien hermanos. A su nombre. 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 Ahora es Whatsapp, chat, Facebook, Twitter, Messenger. TikTok o Taktok. Ahí no vaya estamos. Si no me amas. Si no te quieres. En el celular de una mujer. De una chica. Más de 20 números. Y para que el novio no se da cuenta. Todavía lo pone. Nombre de Mario con María. Nombre de Juan con Fana. Nombre de Luz con Lucy. En vez de estudiar la palabra. De repasar la Biblia. Ahora es momento. Mientras jovencito. Mientras señorita. Aprovecha tu tiempo. En agradar a Dios. A su nombre. Ya que está en tu lado. No seas tictodero. Dime. A su nombre. Gloria a Dios. Ahí estamos metidos. Te amo. Te espero debajo del puente. Todavía se tapa su cama conforazada. Su mamá piensa que está durmiendo. El joven no duerme a las 11. Ellos duermen 3 de la mañana. 4 de la mañana. Aparentan dormir. Y así. Toda la noche. Después de chatear. Van al colegio. Ya no rinden. Ya no hay fuerza. Matemática. Bajo. Caligrafía. Bajo. Otros cursos. Bajos. Ahora es tiempo que aproveches tu tiempo. Leyendo la Biblia. Buscando a Dios. A tiempo. Y fuera de tiempo. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Más arriba. Más arriba. Dile conmigo. Voy a cuidar mis ojos. Voy a cuidar mis ojos. Hablen. Voy a cuidar mis ojos. Voy a cuidar mis ojos. Y la que está a tu lado. Cuida tus ojos. Dile. Voy a cuidar mis ojos. A su nombre. Gloria a Dios. Voy a cuidar mis ojos. Segundo. Siga leyendo en el verso 3. Lea. Agarra tu Biblia. ¿Qué dice? Agarra tu Biblia. En el verso 3. También hace otra mención. ¿Qué dice? Lea. Lea. Cuando temblarán las guardas. De la casa. ¿Qué más? Encorbarán los hombres fuertes. Cesarán las muelas. Porque han disminuido. Y se oscurecerán. Los que te miran por las ventanas. Mira. Presta atención. Estas guardas son los huesos. Simbólicamente está hablando. Salomón dice. Señores. Antes que sus huesos tiemblen. Busquen a Dios. Llegará la edad de 60. 70 años. Los huesos ya van a sonar. Paj po. Paj po. Ya caminarás con bastón. Eso refiere Juan cuando dice. Cuando eras joven. Ibas a donde sea. Danzabas. Saltabas. Pero cuando ya eres anciano. Alguien te llevará de tu mano. Ven, ven. Alguien te sacará de tu mano. Vaya para allá. Yo no voy a dejar. Voy a arrastrar para este lado. Eso nos harán. Ya no dormirás en tu cama. Ya dormirás en el rincón. Ya no tendrás tiempo para quizá. Para danzarme. Para lavar. Ya tus huesos van a doler. Tus dientes ya no estarán completos. Ya será como de conejo. Van a empezar a caer. Por eso. Hoy es tiempo que busquemos a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Poquito más. Amén. Poquito más. Levanta tu mano. ¿Qué va a desaparecer si no buscamos? ¿De acá? ¿Mañana? No. Primero. Ojos. La vista. Ahora segundo. ¿Qué dice? Los huesos. Y no solamente habla de huesos. También habla. Del diente. Todito. Aunque te dan pollo a la brasa. Ya no podrás mascar. Aunque te dan cancha de amas. Ya no podrás mascar. Por eso. Mientras eres joven. Aprovecha tu tiempo. ¿Qué pierdes tiempo con esa persona? Déjalo. Términalo. Ahora. A su nombre. Adiós. Había un jovencito que decía. Juanita. Me he enamorado de ti. ¿Seguro? Sí. Si tú me amas. Hoy día. Entrégate. Ese muchacho se entregó. Ese mismo día. Ahora sí. Acéptame. No. Si tú me amas. Bautízate. Once de la noche. Estamos metiendo al agua. Y ahora sí. Acéptame. No. Te falta una cosa. Busca el Espíritu Santo. Lo malogró. Un año no llegaba. Dos años no llegaba. Tres años llega el poder de Dios. Se olvidó. De la chica. Ahora es pastor. Eso busquemos. A su nombre. Gloria a Dios. Claro. Me terminó. No me terminó. Si tú no me amas. Me echas del segundo piso boca abajo. Me tomo veneno amargo. No. Ahora busca al Señor. A su nombre. A su gloria. Acuérdate. Aunque tus huesos estén bien. Derechos. Yo puedo correr todavía. Puedo caminar todavía. Puedo cargar todavía. Pero a los sesenta años. Sesenta años. Ya no podré ni caminar ni correr hermanos. Por eso aprovecha tu tiempo. Por eso aprovecha las oportunidades chicas. Ahora es tiempo de buscar al Señor. Amén. Ahora hay una cosa más que dice. Vamos. En el verso cuatro. Ahora habla otra cosita más. Lea. ¿Qué dice? Las puertas de la muera. Fuerte. Y las puertas de afuera se cerrarán. Por el bajo del ruido de la muela. Ahora escucha. Tus oídos se van a cerrarse. Y algo podrás. Ja. ¿Qué? Y más. Ja. Ja. Oh. Vas a decir. Y ya. Aunque te hablen. Tus orejas se van a atrapar. Vendrás a la iglesia. Te predicaron una cosa. Y entenderás otra cosa. Por eso señoritas. Escuchen. Busquen a Dios. Mientras tus ojos estén bien. Mientras tus huesos estén bien. Mientras la boca esté bien. Mientras tus oídos estén bien. A su nombre gloria. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo bien? Sí. Pero cuando ya se cierra. Cuando ya se cierra. Ya no habrá tiempo. Para nada. A su nombre y gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Yo tengo en mi iglesia. Yo tengo dos iglesias en Pampas. Pero. En una de las iglesias. Hay dos sordomudos. Para predicar a ellos. Es algo complicado. Tienes que usar métodos. Tienes que usar ejemplos. A través de dibujitos. Tienes que enseñarlo. Cada vez que yo voy. Me viene a la cabeza. Si tan solo ellos escucharían. Se arrepentirían de todo. Pero como no escuchan. No entienden. Que le estamos hablando. Antes que llegue ese tiempo. Busquen a Dios ustedes. Ahora vamos al verso 5. Para entender mejor. ¿Qué más dice? 5. Lea. Fuerte. Temerante lo que. De lo alto. Y habrá terrones en el camino. Y un poco más para adelante. Escucha. Ese pared que tú saltabas corriendo. Cuando ya llegas a ser viejito. Ya no podrás. Ya será para ti. Una montaña grande. Con la fuerza que has corrido. Ya no podrás. En una hora que ibas. Camino. Ya se convertirá. Un día entero de caminada. ¿Estás entendiendo? Peor. Si el día nos vamos a ir. Nos vamos a partir de este mundo. Los gusanos nos esperan. Si tú te mueres. Ángel Castellón hoy día ha muerto. Amén. Díguen. Por ejemplo. Amén. Cuatro hombres me van a llevar a la tumba. En cada camino van a cantar. Cara a cara nos veremos. Me van a meterme como una huincha. Un metro sesenta. De ancho. Cincuenta. Profundidad. Ya no importa. Para que no regrese. Cuatro metros adentro. Allí se queda este cuerpo. Si nada he hecho en este mundo. Si no he andado conforme a la palabra. Allí voy a estar. Apenas hemos llegado. No se han tapado. Pasará cinco meses. El cuerpo empezará a hincharse. Habrá células. Carnívoras que empiecen a demorar. Número uno por adentro. Pasará medio año. Todavía no han acabado comer adentro. Pasará dos años. Recién están terminando de comer adentro. Pasará cuatro o cinco años. Ya será más. Pasará diez años. Ya será una calavera. Por eso. Mientras son jóvenes. Busquen. Busquen al Señor Hernández. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Arábale. Arábale. ¿De qué vamos a tomarnos? Es de Dios. Agradezca que tienes padre y madre. Agradezca que estás estudiando. Agradezca que eres profesional. Agradezca que tienes salud. Tienes buena casa. Hay jóvenes. Hay jóvenes acá en Lima. Padre y madre. Padre y madre. Padre y madre. Eres hijo desobediente. Eres hijo que no ama. Eres hijo que hace llorar. Hoy ha llegado. Hoy ha llegado el tiempo que ustedes, jovencitos, empiecen a andar con buena la palabra. A su nombre de gloria. Gloria a Dios. Cierto día un joven me dijo. Hermano. Hermano. Me voy de la casa. Pero ¿a dónde está haciendo? Mi mamá. Cuando mi padre ha muerto, mi mamá me quería. Ahora se ha conocido a un hombre. Ese hombre me maltrata, me golpea, hasta me ha violado. Ya no soporto. Le conté a mi madre. Defiéndeme. Pero mi madre no me hace caso ni me cree. Yo voy a crecer algún día y voy a matar a mi madre. Y voy a matar a ese esposo. Por eso, si tienen padre y madre lleno de vida, busquen a Dios en todo tiempo. Y oren por los que no tienen. A su nombre y gloria. A su nombre. Primer paso. Levanta tu mano hacia arriba. Vamos a acelerar. Y voy a dejar esto a mil. Aquí hay algo de cinco temas. Lo que es a la iglesia local. Bill sacará copia y les repartirá. Para que ustedes lo repasen mucho más. ¿Estamos? Si no, el tiempo no nos va a dar. O la enseñanza es para cuatro, cinco, seis horas. Levanta tu mano hacia arriba. Y habla conmigo. Mi primer paso. Fuerte. Primer paso. Es poner a Dios en mi vida. Vamos. Lucas 29, 31. Rápido. ¿Qué dice? Rápido, papá. Busca, busca. Puño, tal. Con cápita, claro. Guayón, tenga. Pan, paramos. O con escala. Permítame hacer espacio. 12. 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 ¿Qué dice? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, si no estéis en ansiedad, en quietud. Porque todas estas cosas Buscan gentes del mundo Pero vuestro Padre Sabe de que tenés necesidad De estas cosas Mas buscad primero ¿Qué cosa? Fuerte El reino de Dios Y todas estas cosas Serán añadidas a su nombre ¿Qué vamos a buscar el primer paso? ¿A quién vamos a buscar primero? Antes de todo Mire Lucas menciona tres puntos importantes Uno Yo creo Hay una cosa que está matando a los pastores Aún a los ministerios Y peor a la iglesia Se llama preocupación Desde que amanece hasta que anochece Primero ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué será de mi vida? No hay dinero en la casa No hay comida en la casa No hay ropa en la casa Y lo que Dios nos dice A pesar de todos los problemas Primero búscame a mí Yo te daré Conforme a mi voluntad A su nombre y gloria Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Cuando Dios saca a Elías Y le manda a Kerib A un monte A un arroyo Donde que había agua Dios le dice a Elías Elías Cuando este pueblo Esté muriendo de hambre De sed Tú estarás en Kerib Los cuervos te traerán En las mañanas Pan Y en las tardes Carne Esto significa ¿Ustedes conocen Chihuacos? ¿Quiénes conocen Chihuacos? Levanta tu mano Los que conocen Chihuacos O algún pajarito de la sierra Levanta tu mano ¿Lo conocen? ¿Alguna vez ese pajarito Ha sembrado? Le dijo al otro pajarito ¿Sabes qué? Ayuda Hoy día voy a sembrar maíz Dijo ¿A qué hora cantan? ¿Y quién les alimenta a ellos? Ellos cantan Cuatro de la mañana Tres de la mañana Y hay algunos pajaritos Cinco de la mañana Sin trabajar Sin hacer Pero sí cantan Alaban Adoran Entonces Dios les viste Dios les alimenta a ellos Esto quiere decir Cuanto más Nos aferramos a Dios Cuanto más Claro No caerá del cielo Los zapatos Porque tenemos que trabajar Ese es el primer paso No vayas a decir Dios que me bendiga Sin hacer nada No Tienes que trabajar En cualquier cosa Tenemos que trabajar Entonces Dios tocará A través de tu trabajo Dios te va a bendecirte Te va a darte tu alimento diario Hermanos A su nombre y gloria A su nombre Alábale 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 Tenemos que buscar a Dios Primeramente Ahora dice Gracias papá Salmos 23 1 ¿Qué dice? Jehová es mi pastor Todo me faltará ¿Qué dice entonces? Nada Si la palabra nada Esto significa Si ustedes me adoran Si ustedes me buscan Si ustedes me claman Si ustedes aceptan Que yo voy a estar con ustedes Yo seré de ustedes Uno Médico Dos Abogado Tres El que les viste Cuatro El que les alimenta A su nombre y gloria A su nombre ¿Están entendiendo? Pero busca a Dios Primer paso El primer paso Tiene que ser Buscar a Dios Los que entienden quechua Levanta tu mano Los que entienden quechua Primer paso Más que Dios Lata Ni un amantan Me gusta Canque Ni un amantan Pachas La canque Ni un ataita Dios A su nombre Entonces de que lloras Por gusto No tengo ropa No tengo zapato Dios nos dará A su tiempo Los que vivimos Con Dios Nunca Estaremos bajos Estaremos coberturados Con su poder bendita A su nombre Gloria Gloria a Dios Cierto día Dios no tenía Ni diez céntimos Estudiaba De noche Trabajaba De día Una semana Estaba con cualquier Desayuno Almuerzo Y cena Cuanto Cuanto Me gustaría A mi Quizás Predicar A puros Jóvenes Pero ahora Están De diferentes Edades Pero vuelve A tu casa Y cuenta A tus hijos También esto A su nombre Gloria No había Nada Me senté En el parque De pampas Agarrado Mi mochilita Miré Mi zapato Desastre Miré Mi pantalón Desastre Miré Mi camisa Desastre Solamente Lloré Abrazando Mi mochila Señor Tú me amas Desde los ocho Años Me has llamado Porque ahora Me has dejado No tengo zapato Mira aquel joven Buen zapato Mira aquel muchacho Buena camisa Mira aquel joven Buen pantalón Mira como estoy yo Tu palabra Dice que Tú estarás Conmigo Yo creo En esa palabra No me interesó La gente Pensaba Que estaba Loco No me importó Yo seguía Llorando Seguía Clamando A ese momento A su nombre Gloria Llegó la hora De ir a mi clase Me fui Con los ojos Llorosos Siguiente día Siguiente día Mientras iba De camino Me encontré Diez soles Tirada Yo me alegré Dije Gloria a Dios Diez soles Había Había truchada En el parque Con todito Y comprado Aquí No señor Dale ángel Dale ángel Como yo voy a dar Tú me has bendecido Para comprar Para ese viejo O tú me has bendecido Porque yo estaba de hambre Dale hijo Empecé a apestar Me llené un poco Le di Empezó por la cabeza Terminó En la cola Eso me ha dolido Entré a la oficina Lloré Y dije Señor Tú me amas Pero por qué Mejor hubiera comprado Un sol de pan Un sol de plátanos Me hubiera sobrado Ocho soles ¿Qué te parece? Pasó Cuatro horas Me llaman de Huancayo Ángel Castillón Sí Yo soy Díctame tu denis Rapidito Dícte Tac, 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 tac Y yo no sé Para qué será Entonces Me dice Hermano Ahora Te estoy mandando Cuatrocientos soles Para tu ropa Para tu comida Y para tu zapato A ese Dios Servimos Hermanos A su nombre Alábalo, alábalo, alábalo Ay recién me alegré Dije Por eso En primer parte En primer lugar Busquen El reino de Dios Busquen la presencia Busquen a él De él seremos Abogados Mejores profesionales Mejores predicadores Mejores Mejores Ministros de alabanza No como tú quieras Sino Conforme a la voluntad Del Señor A su nombre Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Cristo Bien Miren todos Hacia arriba Ahora escuchen ¿A dónde vamos a ver siempre? A Cristo Jesús Sobre todas las cosas Busquen a Dios Ese es el primer paso Hay jóvenes que van a la iglesia Hora de oración Están chandeando Hora de oración Están durmiendo Hora de oración Se escapan No papá Si tú vas a la iglesia Yo voy a la iglesia Aprovecha el tiempo completo A su nombre y gloria ¿Cuántas horas trae la semana? Vamos 24 horas 12 horas de día Y 12 horas de noche Si sumamos 24 horas Por 7 días ¿Cuántas horas tenemos? Vamos ¿Cuánto? 168 horas Ahora ¿Qué días tenemos culto? Martes Jueves Fuerte Sábado Súmale ¿Cuántas horas son? Tres horas Tres horas Una hora nomás en culto Cada culto ustedes Dos horas Por cuatro días ¿Son cuánto? Ocho horas De los 168 horas El tiempo que das para Dios Solamente es ocho horitas Y el tiempo para ti A la semana es 160 horas Y de esos ocho horas Todavía quitas el tiempo de Dios ¿Cómo? Durmiendo ¿Cómo? Chateando ¿Cómo? Desprezando la predica A su nombre A su nombre Gloria Gloria a Dios ¿Estás entendiendo? Un poquito más Terminamos Levanta tu mano hacia arriba Arriba, 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 arriba Ya conmigo Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Mi tiempo Tengo que buscar a quien Yo hice eso Yo hice eso A los ocho años Por eso hasta ahora Yo me siento alegre Nunca he probado En una gota de alcohol Nunca he jugado Tampoco deporte Yo no sé cómo será Mío era Meterme al cuarto Estudiar la Biblia Agarrar mis libros Estudiar, repasar Por eso, eso hagan La teología no es malo Hermano La teología es bueno Los cursos son buenos Porque a través De esos cursos Este alma Se prepara mucho más Este cuerpo Aprende más cosas Pero nunca Seas orgulloso Sea humilde En todo el tiempo A su nombre Gloria Estudiaremos Angiología Estudiaremos Amatología Los cuarenta y ocho Cursos Pero eso no es Para alzar el pecho Eso es para humillarnos Y decir Señor, tú me has encontrado Con esta vida Quiero ser humilde Más humilde Más humilde A su nombre Gloria A su nombre Gloria a Dios ¿A quién vamos a buscar Primer paso? Fuerte Abren ¿A quién vamos a buscar? Adiós Salomón era sabio Ven papá Un día fueron dos mujeres Agarra ese comecito Ven, ven Levanto brazo Habían dos mujeres Mujeres callejeras Salomón Estaba sentado En su trono Esta mujer Estaba con otro marido También con otro marido Ejemplo Los dos Habían tenido hijo Al mismo tiempo Uno de ellos En uno de ellos Esta mujer Con su marido Habían dormido Habían jugado Y lo habían matado Hasta que la otra mujer Duerma Esta mujer Robó Al hijo Ya pues Róbate Agarra papá A su nombre Gloria Y ambos Llegan donde Salomón Salomón Es mi hijo También es mi hijo Es mi hijo Jala jala También es mi hijo Es mi hijo Este gordito También es mi hijo ¿De quién es? De lo que De mí Él dice de mí Yo digo de mí Salomón dice Señores Para nadie Vamos a partirlo De la mitad Te voy a partir Hijo Suéltale un ratito Al momento Que agarró Quizás su lanza Para poder cortar La verdadera madre Gritó Grita papá Grita y abraza Abraza papacito Le abrazó Le abrazó Allí entendió Que la verdadera madre Es lo que siente Esto significa Cuanto más sabios somos Dios nos ayudará En todo momento A su nombre A su nombre A su nombre Gloria a Dios Pero busca primero A Dios De lunes A sábado A domingo Busquemos a Dios A su nombre Gloria Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios El joven tiene que estar orando El joven tiene que estar buscando Ayunando Yo también paso problemas Yo también paso dificultades Yo también paso dolores Hace un año atrás Yo me fui a la iglesia Me presté la llave Me rodillé Todito Mis pensamientos Lo que había fallado Había notado En una hoja como esta Y eran tres hojas Todo lo que había notado Me puse de rodillas Señor ¿Qué me está pasando? ¿En qué he fallado? Para darme cuenta Ya no era Las siete empecé Para levantarme Era dos de la tarde Ya no estaba de rodillas Ya estaba estirado en el piso Yo me volví libre Eso hagan ustedes Todos los días Busquen a Dios Te falta sabiduría Pide Te falta que ya no puedas Hacer una oración Pide Te falta tu carácter Quizás contentos Al padre A la madre Pide en oración Pide en ayuno Dile cámbiame esta vida Transformame esta vida Y cuando tú dices eso Dios nos socorrerá A su nombre Gloria a Dios Alaba al Señor Alaba Alaba ¿Listo? No, no, no ¿Listo? Alaba Aplode Alaba 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 Job Alaba donde falla como padre en el verso 5 que dice mis hijos quizá hayan pecado, quizá hayan fallado allí cometen el error padres, levanten su mano hacia arriba papás solo padres padres, arriba, arriba, arriba papá y mamá, levanta tu mano padres desde pequeño tú tienes que enseñar a tu hijo a buscar a Dios el padre no ora el hijo aprende ese ejemplo hay un dicho que dice de tal palo a tal astilla en quechua ustedes como padres tienen que orar, tienen que ayunar tienen que buscar para que ese hijo sea diferente si tú no has estudiado, está bien pero ora para que tu hijo sea buen profesional de mañana buen abogado del mañana buen predicador de mañana que no sea parte ni derecha ni izquierda que busque a Dios en las buenas y en las malas a su nombre alábala, alábala, alábala ¿puedo seguir todavía? ya no hay hora creo levanta tu mano hacia arriba ¿sí? ahí está bien ¿ahí está bien mamá? ¿dónde está? ya está ya ya no pases también pónganse de pie no calcule bien el tiempo pónganse de pie pónganse de pie todos levanta tu mano hacia arriba algún día lo terminamos no se preocupe a su nombre a su nombre a su nombre busquen a Dios antes del tiempo las oportunidades de la vida Dios nos ama a todos y Dios nos quiere a todos jóvenes levanten su mano hacia arriba en señal de victoria cuando Moisés levantaba la mano el pueblo ganaba la guerra cuando bajaba la mano el pueblo perdía la guerra esto significa que en las adversidades de la vida busquen primeramente a Dios Él es Señor de tu vida Él es Señor de mi vida levanten su mano hacia arriba vamos a orar un momento tiempo es tiempo hora es hora gracias Señor Jesús háblale donde estás gracias gracias Padre vamos vamos háblale háblale gracias Tiffany Henry yo reconozco como soy vamos háblale gracias antes que sea tarde tengo que buscarte antes que sea tarde tengo que clamarte antes que mis ojos se apaguen tengo que buscarte antes que mis oídos se apaguen tengo que buscarte hay poder en Jesús antes que mis huesos tiemblen tengo que buscarte háblale papá háblale 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 ahora perdóname 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 yo soy contestona yo soy bocona yo contesto a mis padres yo no respeto yo no valoro yo digo esto yo digo el otro yo hago esto en mi casa yo vivo con esto en el hogar te he fallado he ahorrado ahora dile perdóname gracias Jesús solo va a cantar esto nada más levanta tus manos arriba 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 gracias gracias Señor siga buscando siga buscando ustedes donde están también si ustedes saben en su vida como están si ustedes saben en su vida que tu padre y tu madre ya no están ahora es tiempo que busques ahora es tiempo que claves ahora es tiempo que supliques ahora es tiempo que busques a Dios ante todas las cosas que nos venga levanta tu mano joven arriba dile gracias papá papá tu hijo no te hace caso es porque en este punto has fallado levanta tu mano hacerlo más y todos lo decimos levanta tu mano más dejé a mi casa por servirte señor dejé a mi casa por servirte señor buscando estoy llorando estoy buscando estoy llorando levanta tu mano más arriba y háblame señor te espero aquí háblame señor te espero aquí buscando buscando estoy tu rostro señor buscando estoy tu presencia señor para terminar levanta tu mano hacia arriba dile gracias ahora voy a honrar dile vamos háblale háblale ahora voy a querer dile ahora voy a cambiar dile ahora voy a mejorar dile y hoy fallado y hoy errado cambia otra persona una nueva persona quiero ser como Salomón un joven sabio una señorita sabio quiero ser como Caleb quiero ser como Josué quiero ser como Timoteo gracias gracias levanta tu mano más arriba dile gracias 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 señor te voy a buscar y las adversidades gracias Dios dice yo voy a preparar dice estos jóvenes crecerán esta obra crecerá dice el señor y yo no voy a dejarlo solo yo estaré con ellos y ellos deberán me buscar dice el señor gracias dile gracias 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 por tu parado gracias gracias por tu mensaje gracias por ser amoroso en el nombre de Jesús levanten su mano a la gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ocupa su lugar no hay tiempo si habrá tiempo en la tarde lo acabaremos si no conmigo será hasta la próxima Dios los permite muchas gracias muy buenas tardes bendiciones